Suavemente, pensame, yo quiero sentir tus labios, pensando por la vez, pensando por tu favorito, ¿quién ganará hoy? El discrepo, Pablo, Escobal, o Billonce, que es Yaza, ¿quién gana? Entra a la misma a TelemundoPR.com Oye, Quique, vine acá arriba a hacerte una pregunta, ven para acá, todos estos botones, un ejemplo, si tú eres el que le das el cue a todo el mundo, ¿verdad? O sea, que tú regañas a todo el mundo y le dices que lo que es, o lo tratas bien. Todo el mundo, esto es trabajo de equipo. Sí, sí, yo sé, yo sé, mira, Quique, un ejemplo, si tú quieres ponchala allá abajo, ¿dónde es que la cámara abajo? Aquí la cámara 2, ponchala 2 ahora ahí. Ahí, 2, cámara 2, cue. Ahí está, y está el mago ahí, mira, con la mano. Ah, es el mago, volvemos acá, ponchala 4 ahí. ¿Aquí? Ahí, cue, estamos aquí con nosotros. Ah, qué chévere. Oye, aquí. Si quieres ponchala, vete, mira, coge ponchala ahí a la 1, ponchala 1 ahí, y ahora ponchala ahí. Cue, mira, vete ahí. Ah, mira, vete ahí. Cuatro, ponchala 4. Ahí está. Y entonces, Julito, allá se encarga de las luces. Julito, ven acá, este es el área de las luces, para que se vea bonito, ¿verdad? La consola de luces. La consola de luces. Y entonces, Cotito allá, que está mi pana allá, Cotito, es que hace el pronte, que me pone ahí la información de algún tipo de anuncio que haya. Bueno, Quique, ¿cómo estuvieron los muchachos? Cuéntame. Oye, me encantó todo. Oye, qué mucha entrega. Cada vez tienen este talent show, con mucho baile. Brutal, hoy me encantó. Sí, sí. ¿Quién ganará? La intensidad que tienen en los bailes, en las cosas, en la mirada, en la cámara, en la canción. Brutal, chacho. Oye, Quique, ¿no te están diciendo por ahí que ya tengo que bajar, que no hable tanto? Perdón. ¿Qué bajes? No, no. Ah, que me dijeron que ganamos, que ganamos otra vez, que ganamos, que seguimos ganando. Seguimos ganando. Seguimos ganando el tenis. Pero sí, que pueda bajar, sí, que baje. Que baje, muy bien. Voy para abajo, voy para abajo. Porque ahí está. Te veo, Quique. Adiós, mira quién está, Chowie aquí. De la banda la misma. Gracias, Chowie. Te quiero. Ok. Y mira, Luis. Luis. Ese es el musicalizador. Ese es el duro ahí. Tiene que poner todo aquí. Vamos allá. Vamos arriba. Oye, mira quién. ¿Ya está listo el mago? ¿Ya está listo el mago? Voy para allá, corriendo, corriendo, corriendo. Vamos por ahí. Estamos en vivo. Vamos arriba. Ahí está. Y llegó el mago. Dímelo, mago. Dímelo, mago. Mago, qué vamos a hacer hoy. Cuéntame. Rápido. Dale. Llegó Estefany, mira. Llegó Estefany. Sí. Mago, ¿qué vamos a hacer? Un marcador. Un marcador. Quiero que firmes tu carta. Yo no quiero verla. ¿Cómo estás? Se me perdieron. Aquí. Alex, 52 cartas todas diferentes. Ninguna carta se repite. Todas son completamente diferentes. Vamos a abrirlas aquí rapidito. Todas son rojas por la parte de atrás. Y por la partecita de al frente, todas son diferentes. ¿Está bien? Exacto. Alex, yo quiero que tú cojas una carta y que no me la enseñes a mí. Yo no voy a mirar. La que tú quieras. La que yo quiera. Una de estas cosas. Ya. Ok. Ahora, coge el marcador y fírmala por la parte de al frente. ¿Puedes enseñarla? ¿Puedes enseñarla? Sí. Dale. Yo no voy a mirar. Ajá. Y si quieres, mientras la firmas, también la cámara puede tomarte mientras tú la firmas. Una firma única. ¿Sí? Inclusive, si la trato de hacer otra vez, no me sale tampoco. Ok. Así que imagínate lo única que es. Y todo el mundo vio tu carta y vio la firma. Sí. Ok. Alex, yo quiero que tú mismo... A ver si la cámara está ahí. Vamos para acá. Vamos para acá. Vamos más cerca. Aquí. Ahí. Aquí. Carlos, mala mía. Aquí. 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 Traté de arreglarlo y lo dañé. Aquí. Para que todo el mundo lo vea en casa. Alex, yo quiero que tú mismo cojas tu carta y donde tú quieras la entres. Ok. Donde tú quieras. Donde yo quiera. Lo importante es la intención, Carlos. Ahí. Suave, suave, suave. Ahora, tú mismito, para asegurarte que la carta está entrando ahí, ve llevándola suavecito poco a poco, poco a poco. Ajá. Suavecito. Ahí está. Ya está. Alex, ahora con un solo movimiento aquí frente a la cámara para que todo el mundo vea en casa, con un solo movimiento, voy a cambiar todas las cartas de dirección. Todas las cartas van a cambiar de dirección. Mira, ya están mirando hacia abajo. Y ahora, una, dos y tres. Todas las cartas, todas, no solo la de arriba, sino que todas las cartas cambian de dirección. Todas. Excepto una que se quedó boca abajo, mira. Todas las cartas cambian de dirección. Pero, ¿cómo es? Solo una. Alex, tú mismito, cógela. Tiene que ser tu carta firmada. Tiene que ser tu carta firmada. Volteala lentamente, lentamente. Y ahí está, tu carta firmada. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Alex. Es la mía, es la mía. Alex, quiero dar unos saludos rapiditos a Fernando Sardaña Schmier, a Milagros y a la familia hermosa de Yauco. Estuve con ellos compartiendo ayer. Y también a Kiriel Rolón, que compartí con ellos hoy seis añitos. Muchas felicidades. Un beso enorme para todos ustedes. Eso es muy bien. Oye, mago, y ya yo estoy listo. Nos vamos a la parte posterior. Nos vamos con el soccer bowling. Estamos preparados. Yo tengo 400 dólares en este momento en el soccer bowling, J.D. Yo tengo 400 dólares. Y mi amigo, el primer participante. Alexi, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Estoy bien. Alexi, mira. Usted va a coger esa bola. La va a patear. Y si usted tumba todos los pinos, le voy a regalar 400 dólares. ¿Está bien, papá? Alexi, buena suerte. Nos vamos con el soccer bowling. Ya, ahí está Pepe. Vámonos, Pepe. Pepe es el árbitro. Ahí está Pepe. Y al diante. Espérate, Alex. Para un segundo, Alex. ¿Qué pasó? Él me quería dar a mí. Vamos a votarlo de acá del juego. Le sacaron ahí la tarjeta. Votado. Está votado. Bueno, Génesis, al micrófono. Buenas noches. ¿Cómo estás, mi amor? Qué grande. Bien. Oye, Génesis, ¿usted viene de qué pueblo? De Dorado. De Dorado. Génesis, dale a la bola lo más fuerte. Si tú batas esos pinos, te voy a regalar 400 dólares. ¿Está bien? Sí. Buena suerte. Vámonos, Génesis. Soccer bowling. No era mía, los pinos. Y, y, y. No pudo ser. Gracias, Génesis. Próximo participante. Tengo por ahí a Luis. Luis, buenas noches al micrófono. Buenas noches. Luis, buenas noches. ¿Usted viene de qué pueblo? De Agua Buena. De Agua Buena. Oye, Luis. ¿Usted alguna vez ha jugado soccer? No. ¿Baloncesto ha jugado? Sí, baloncesto sí. Ah, baloncesto. Pues usted es deportista, tranquilo. Usted es más o menos lo mismo. Ok. Luis, la idea es que tiene que tumbar todos los pinos que están al frente con la bola. Con una sola patada. A 400 dólares. Vamos a ver. Luis, buena suerte. Vamos allá. Bueno, se prepara. Está ready. Uy, por poquito pasó cerca la pelotita. Luis, no pudo ser. Tengo otro participante más. Vamos a ver. Mariano. Buenas noches. Buenas noches. Mariano, bienvenido a Puerto Rico. ¿Usted viene de qué pueblo? De Levitán. De Levitán. Oye, Mariano. Mariano, ¿con quién usted anda hoy? Ando con mi esposa y mi dos nene, que es el que se recortó el pelo y hizo la recolecta para lo oncológico. Ah, perfecto. Mire, Mariano, coja la bola y trate de tirarla ahí lo más fuerte posible. Le está bien. Buena suerte, Mariano. Ok, gracias. ¡Ay, ay, ay, ay! Pegó bien. Quedaron dos. Pegó muy bien esa pelota. Le quedaron dos. Gracias, mi amigo Mariano. Me queda por ahí un participante. Alejandro, buenas noches al micrófono. Buenas noches. Oye, Alejandro, ¿usted viene de qué pueblo? San Juan. Alejandro, tumbe todos los pinos para que se lleve los 400. ¿Usted está preparado? Mmm. Está malo. Bueno, Alejandro, yo voy a usted. Dale. Ok. Buena suerte, Alejandro. Vamos arriba. ¿Está ready? ¡Oh! También pegó bien, pero en una dirección faltó ahí. ¡Ay! Bueno, gracias, mi amigo. Próximo participante. Me queda por ahí. ¿Quién me queda por ahí? Yair Elis. Yair Elis. Yair Elis. Llévate los 400 pesos eso, mi amor. ¿Está bien? Ok, Yair Elis. Mira. Buena suerte. 400 dólares en juego. Nos fuimos. Vamos arriba. Un poquito desviada, Alex. Un poquito desviada. Ay, no pudo ser. Oye, Pepe. Ve al frente, papá. Ve al frente. Voy a coger una llamada telefónica. Si Pepe tumba todos los pinos, le voy a regalar 400 dólares. Tanta presión, Alex. Presión. Difícil. Presión. Vamos con una llamada. La primera llamada que entra. 6-4-1-21-7-8. Quique, ayúdanos arriba. Una llamada telefónica. 6-4-1-21-7-8. Vamos a ver, vamos a ver si puedo. 21. Pepe, si tú tumbas todo, la primera llamada que entre, le voy a regalar 400 dólares. Pepe, Pepe juega. Pepe es profesional. Así que, vamos a ver. Buenas noches. Muy buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Mi nombre es Clara de Carolina. Clara de Carolina. Oye, Clara. Dígate. Yo tengo 400 dólares para ti. Ajá. Si Pepe le da una patada. Pepe es profesional, para que sepa. Pepe juega a soccer. Ajá. Bueno, por lo menos juega. Si Pepe tumba todo, usted le toca los 400 dólares. ¿Está bien, mi amor? Ah, pues sí. Yo voy a Pepe. Ok. Dale, Pepe. Pepe sin presión. Dale, vamos allá. Vamos allá. Vamos allá si puedo. Pepe a la una. Tranquilo. Pepe, señoras y señores. Suéltate bien. Vamos. A la dos. Yo voy a ti, Pepe. Vamos. Vamos, voy a ti. Pepe. Demuestra ahí, Pepe. Oye, Pepe, vea que a Pepe antes que le hablan. Ahí se fue, no. No valía, no valía. Sí, ¿por qué? Estaba esperando el 3. Pensé que no valía eso, ¿verdad? Ay, bendito, Pepe. Lo ponemos de nuevo. Gracias, mi amor. Gracias por participar. Gracias por haber participado. Thank you. Quería dar una oportunidad, pero fue pelo todo ahí. Bueno, yo tengo aquí a Kevin, que estuvo con nosotros aquí en las preguntas. Producción estuvo verificando. Le quedan cinco preguntas, pero aunque la saque correcta, no va a entrar a los cuatro. Pero Kevin hiciste excelente trabajo. Muchas felicidades. Gracias, gracias. Sé que te graduaste, que vienes para adelante. Éxito para ti y para toda tu familia. Gracias, gracias, gracias. Así que significa que mañana viene el próximo participante. Kevin, éxito, papá. Estamos. Gracias por la oportunidad. Éxito, gracias por haber estado con nosotros. Óyeme, mis amigos, entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito. Mira, míralos ahí, míralos ahí. ¿Quién gana hoy en el Talent Show de Famosos? Famosos. ¿Quién gana hoy? Elvis Crespo. La mejor medicina. Vamos, todo el mundo. Pablo Escobar. Te lo ayudo a olvidar cuando no es la salida. Todo el mundo conmigo, ¿cómo dice? Ollaza, ¿quién pasa? ¿Quién gana el Talent Show de Famosos hoy? Estén ustedes. Entra ahora mismo a telemundopr.com, vota por tu favorito. ¿Quién gana hoy? Los tres están súper buenos, diferentes, pero ustedes son los que deciden. Yo voy a una pausa. Vengo rápido. Quédate ahí que esto todavía se pone bueno y bueno, bueno y bueno y bueno. Vengo allá. Y estamos en vivo, vamos arriba, público. Vengo aquí en el Talent Show de Famosos. Venga lo mal y venga lo bueno. Ay, que venga lo bueno. Y te canta Juan José.